El artículo 1, este Consejo Deliberante expresa el más enérgico rechazo a la eliminación de la adicional por zona que se establecía para el pago de las asignaciones familiares, solicitar al Presidente de la Nación que se proceda a suspender en forma inmediata la aplicación del decreto 702 barra 18, solicitar a los senadores y diputados nacionales de la provincia de Chubut, que en conjunto con los registrantes legisladores patagónicos procedan a la elaboración de una ley que garantice el diferencial de zona establecido para las provincias patagónicas, solicitar al Gobernador de la provincia y al Intendente que arbitren todos los medios necesarios a los efectos de impedir la aplicación del decreto 702 de 2018 y remitir copia de esta declaración a la legislatura y a los demás consejos para que lo amplifiquen. ¿Y fue aprobado por unanimidad? Por unanimidad de todos los concejales presentes. Muchas gracias. ¿Hay otra sesión especial más ahora? No. No, no. ¿Esta era registrada la octava sesión especial puntualmente? No, no, no. Ha impedido que las convocatorias... Ha impedido que han formulado los concejales, lo que pasa es que las convocatorias las hacen presidencia y presidencia ha considerado que el tema que urgía darle tratamiento era el que acaba de ser considerado. ¿El fondo sojero queda entonces para otra sesión especial o la sesión ordinaria? Probablemente sea una sesión ordinaria. ¿Cuándo termina el receso del viernes? El 31. ¿El 31? Hoy. ¿Y la próxima sesión ordinaria para cuándo está? Lo va a establecer el consejo en el nuevo cronograma, pero seguramente será la primera sesión para evitar feriados y demás el día 8. Pero eso tiene que resolver el cuerpo. Por último, y volviendo al tema particularmente de las asignaciones familiares, ¿qué plazo tiene el Intendente para poder firmarlo? No, no tiene plazo. El Intendente lo que va a hacer es comunicar el proyecto de declaración que acaba de votar el cuerpo una vez que haya promulgada la declaración. ¿Han comunicado ustedes con otros concejales, otras localidades sobre este tema? El Intendente y con los legisladores, tanto los legisladores nacionales como provinciales hemos tomado contacto para hacerle llegar esta opinión que es, ustedes lo han visto, es la opinión mayoritaria del cuerpo. ¿Conocen el canal por el cual se comparte a nivel provincial y nacional? Sí, naturalmente, porque es quien está encargado de hacer las determinaciones de estos conceptos. ¿Comparte usted la preocupación por este ajuste? Absolutamente, yo soy patagónico, de modo tal que nadie puede contarme a mí qué es lo que significa vivir en la Patagonia. ¿Y entonces también comparte la preocupación por los otros ajustes que ha impulsado Nación, el tema del subsidio del transporte que se quiere quitar, el gas? Todos estos ajustes, todos estos ajustes seguramente tendrán que tener alguna razonabilidad. Esta, este puntualmente que acabamos de tratar, tiene una consideración de larguísima data en la Patagonia y está establecido por ley, de modo tal que todas estas violaciones no pueden pasar desapercibidas y esto es lo que ha acordado el cuerpo. Yo acá solamente presido el cuerpo. Si me disculpan, me espera el Intendente.